Muchos son los posibles sustitutos de Sergio Pérez, pero aquí ha venido alguien a dejar claras sus intenciones. Este ha sido Ford, que entra de nuevo en guerra con Christian Horner y Germán Marco, que siguen intentando buscarle sustituto a Checo Pérez, para decir claramente, con este spot que vamos a ver, que vienen a la Fórmula 1 con Sergio Pérez, que no quieren alternativa y que por ahí pasa el negocio, por estar con Sergio Pérez en 2026 con el proyecto Ford. Por si fuera poco, hablaremos muchas cosas interesantes. Amigos y amigas, Max Verstappen por primera vez ya habla de estar fuera de Red Bull. Germán Marco vuelve con la presión, otra vez lo mismo, presionando para que Sergio Pérez esté fuera del equipo y ya habla de dos pilotos que pueden sustituirle. Pero no solo eso, tenemos muchas más informaciones como la unión de Hats y Toyota y cómo Verstappen hizo la última vez trabajos comunitarios. Se viene la actualidad de Red Bull, protagonizada obviamente por cómo Ford está plantando cara, por fin alguien planta cara a Red Bull por tanta crítica a Checo Pérez. Bienvenidos a Ford Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Hace mucho tiempo que en Ford Maniáticos me venimos avisando de que Ford no es Christian Horner, de que Ford no es Helmut Marco, de que Ford quiere a Checo Pérez en sus filas. Pero antes quiero que dentro de la actualidad de Red Bull veáis algunas cosas. Max Verstappen, Red Bull no puede obligar a la gente a quedarse. Ojo a esta entrevista que os traigo de Max Verstappen porque Max Verstappen, como ya venimos avisando hace tiempo, a diferencia de Sergio Pérez, que sí que parece que se puede quedar en el entorno Red Bull, Max Verstappen lo vemos que no parece estar en el equipo que quiere estar. Fijaros que dice, yo también formo parte de esa trayectoria, firme hasta 2028, así que es muy importante que se mantengan ciertos pilares. Eso lo dijo en el Gran Premio de Arabia Saudí. Para que veáis cómo Motor Sport nos enseña aquí, cómo Max Verstappen, nada más y nada menos, ya hace tiempo, como venimos avisando en Ford Maniáticos, que lleva avisando de que el rendimiento y la estructura es muy importante. Dice, bueno, no lo hemos gestionado demasiado bien. También decía Verstappen, al tener más problemas a lo largo de la temporada, decía, como siempre he dicho, hubiera preferido que todo el mundo se hubiera quedado, pero al final no puedes parar a la gente. Si les obligas a quedarse cuando realmente ya no quieren estar aquí, si están decepcionados o no consiguen plenamente lo que quieren hacer, entonces tal vez sea mejor para ellos aceptar un nuevo reto en otro lugar, aunque para todo el equipo colectivamente hubiera sido mejor que todo siguiera como estaba. Otra pista que dice que, por ejemplo, la marcha de Newey no ha ayudado a que Verstappen quiera cumplir su contrato hasta el final en Red Bull. Siempre ha sido así con los equipos de éxito. La gente empieza a criticarlos. Eso se ve en cualquier deporte. Y algunos reciben ofertas tan grandes de otros equipos que eso también influye. Obviamente habla por la oferta de Newey multimillonaria. Y fijaros que hablo también de Enrico Balbo, director técnico Pierre Waché, que es la época post-Newey. Dice, es muy buena. Pierre y yo hablamos mucho. Cuando estoy en la fábrica siempre tengo una reunión con él. Está muy motivado y espero y me gusta participar. Las cosas están funcionando bastante bien, solo que los resultados no son los que queremos ahora. Depende de nosotros darle la vuelta como equipo. Tengo fe en que la gente sabe lo que hace. Ya lo han demostrado otros equipos también. Tienen gente muy buena, pero no creo que ese sea el problema ahora mismo. Simplemente nos equivocamos de camino. Así que era el momento pulsar el botón de reinicio e ir a una dirección diferente. Al fin y al cabo no son los dos o tres personas en las que marcan la diferencia. Se trata del colectivo. Decía Mark Verstappen. Todo el mundo tiene que aportar y trabajar bien dentro de ese papel. Pero Mark Verstappen no es eso lo único que dijo. Porque hay nuevas declaraciones que os he encontrado de un Max Verstappen que sin duda nos deja un poco sorprendidos con las palabras, con lo que dice, con su pretensión de ir más allá en la Fórmula 1 y buscarse otro equipo. Por primera vez podemos decir que esto lo ha dicho oficialmente. Fijaros. Dice, no estoy preocupado por ese tema, por el panorama de los próximos pasos. Dice, porque todavía hay mucho que tengo que hacer al respecto. Quiero mejorar cada año. Todo lo que venga en el futuro todavía está muy lejos. No es algo que me preocupe en este momento. He estado en este equipo durante mucho tiempo. Y por supuesto, todos los pilotos al final quieren ganar. Es muy fácil cambiar de equipo. Pero no quiero que esto marque mi carrera, decía Max Verstappen. Atención al bombazo. No quiero cambiar de equipo, pero es muy fácil que esto cambie tu carrera. Cuidado con lo que sigue. No quiero pilotar para cuatro o cinco equipos diferentes. Quiero construir una relación larga, estable y hermosa con todos los miembros del equipo y sentirme como en casa. Este punto de mi carrera no es algo que quiera. Mi próximo paso o equipo, si llega, será mi último paso o equipo. Pero ese próximo paso también podría ser una extensión de equipo con repul. Todo es posible. Habéis visto como ya está el próximo paso entre ceja y ceja. Y lo que va a marcar la diferencia, obviamente, va a ser el rendimiento del coche. Porque ya lo llevan diciendo mucho tiempo. Por lo tanto, nuevas pistas de qué va a pasar con el futuro de Verstappen. Que la última vez que hizo trabajos comunitarios, como podéis ver aquí, fue en la Fórmula E de Marrakech a principios de 2019. Para que veáis que Verstappen ya ha tenido alguna situación así. Y prácticamente estos trabajos comunitarios no le vienen de nuevo. Y en 2024 se enfrenta a esta segunda pena de servicios comunitarios. Y veremos qué es lo que ocurre aún. Aún no se sabe nada. Lo que sí que se sabe, familia, y esto es muy importante para la Fórmula 1, es que Toyota regresa a la Fórmula 1 con Haas. Amigos y amigas, el equipo estadounidense y el fabricante de automóviles japonés líder se asocian para compartir conocimientos y recursos en beneficio mutuo. A partir del Gran Premio de Estados Unidos del 18 al 20 de octubre, la marca Toyota Gazoo Racing estará presente en los VF24 de Haas, inscritos por MoneyGram F1 y conducidos por Nico Hülkenberg, que cambiará de equipo el año que viene, y Kevin Magnussen. Toyota proporcionará servicios de diseño técnicos de fabricación, mientras que Haas ofrecerá experiencia técnica y beneficios comerciales. Cuidado que los japoneses regresan a la Fórmula 1. Y en medio de todo esto, donde Ford se ha pronunciado para defender a Checo Pérez, para decir que están en la Fórmula 1 para estar con Checo, viene Helmut Marko y de nuevo mete el bombazo. Helmut Marko ya lleva unas cuantas, ya no sé ni cuántas, entre Christian Horner y Helmut Marko, y esta simplemente es una más. Una más contra los intereses de seguir en Red Bull de Checo Pérez, que van en contra de todo lo que proporciona Ford, una guerra tremendamente fácil de ver. Yuki Sunoda y Liam Lawson pueden quitarle el asiento a Checo Pérez, lo dijo en F1 Insider, nada más y nada menos. Lo dijo Helmut Marko, Sunoda es candidato para conducir junto a Max en 2025. Las carreras restantes de esta temporada decidirán cómo serán nuestras parejas de pilotos en el próximo año. Decidimos comparar a Lawson y Sunoda, tienen el mismo material, las mismas condiciones, y ahora cada uno tiene seis carreras para demostrar quién es el mejor. Puedo imaginar perfectamente que es un piloto junior quien conducirá junto a Max Verstappen. Ya sabéis que Marko también puso entre ceja y ceja a Colapinto, pero hoy se ha levantado con Yuki Sunoda y Liam Lawson en la cabeza. Ya sabéis que Helmut Marko cada día tiene una, y acertar a ciertas pocas, más que nada porque siempre está con la misma, siempre está Checo, 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 fuera de Red Bull, pero Checo se va a quedar en Red Bull. Y una de las cosas que claramente demuestra esto es el vídeo que hemos visto de Ford. Ford anuncia nuevos eventos, todo con Sergio Pérez, para demostrar que Checo es lo que quiere la afición, Checo es lo que queremos en Red Bull, si se mantiene arriba, claro, y así lo han querido demostrar con este pedazo de vídeo. Fijaros cómo vienen con un Ford Mustang, que sepáis que esto es un Ford Mustang precioso, bueno, creo que es un Ford Mustang, pero ¿veis? Tremendamente bonito el evento que han montado, y amigos y amigas, imaginaros quién hay detrás de este coche, de este Ford, insisto, creo que Mustang, para que Ford le deje claro a Red Bull, a Christian Horner, abrir las orejas, a Helmut Marko, cuál es el futuro de Red Bull. El futuro de Red Bull es este, el futuro de Red Bull es Checo Pérez. Esto es lo que quieren ver, esto es lo que quiere Ford, y lo ha dejado más que evidente en este vídeo evento, donde claramente nos dejan claro que si hay alguien de quien quieren presumir en 2026, y ya lo habían dicho en declaraciones, diciendo que llegan al Mundial de Fórmula 1 a hacer campeón a Checo Pérez, no sé cómo se les ocurre a Helmut Marko, a Christian Horner, a la esfera de Red Bull, a decir que a lo mejor el año que viene Checo Pérez no está en Red Bull. Amigos y amigas de Red Bull, si no queréis acabar de tirarlo a la basura, aquí tenéis el futuro de Red Bull. El futuro de Red Bull pasa por Ford. Os recuerdo que el proyecto es Red Bull Ford Power Trains, y que el piloto hispanohablante y mexicano, Sergio Pérez, sigue siendo la clave de los eventos de Ford. Fijaros cómo se marca en las redes sociales. Ford anunció su regreso a la Fórmula 1 junto a Sergio Pérez en su evento el día de hoy. Eventos con Checo Pérez. Eventos para demostrar sus intenciones. Eventos para decirle a Red Bull que va por el camino equivocado. Horner, Helmut, escuchad la voz de la sabiduría. Escuchad a Ford, mirad por quién apuestar. Este no es ningún otro piloto que no sea el mexicano Checo Pérez. Por lo tanto, un respeto que, se ha dicho claro, nueva guerra entre Ford y Red Bull.